Sí, sí, el Jumbo prácticamente quedó casi todo en el piso y el Munizara creo que aprovechó esto para, bueno, de igual tenían que hacer la carrera, no sé si querían la tapa o algo, pero le hicieron mucho daño al Jumbo, incluso Rockley quedó como con dos Gregorios nomás en el pelotón y hubo muchos problemas por esto, se notaba como el ambiente tenso en ese momento. Estaba caliente hoy la cosa. Sí, bastante caliente, bastante, pero bueno, al final el equipo fue creo que hoy otra vez en la fuga, Crado lo hizo muy bien, fue combativo, al final tuvo piernas para seguir a cabaña, pero el equipo estuvo excelente hoy también, entonces fue una buena jornada también para nosotros hoy. ¿Y mañana tiene algo en mente? Uy, aguantada, hoy ya venía con mucho dolor de piernas, del esfuerzo tan grande de ayer, porque realmente ayer quedé limpio y es una, la recuperación es lenta para un tipo de esfuerzo tan grande como el que hice, y hoy me costó bastante, entonces mañana vamos a ver qué tal amanece el cuerpo otra vez. ¿Cómo sigue del pie? Ya estoy mejorando, hace días atrás tenía una inflamación fuerte, ya me está doliendo un poco menos, pero sigue ahí la molestia, entonces lo bueno es que va mejorando. Gracias, Sergio, que descanse, muchas gracias, saludos. Sergio, mañana qué? Gracias.